Como diputado, trabajaré en iniciativas que beneficien a los sectores más vulnerables, sin olvidar que, sin distingo de clases sociales, todo esto debe ser para el bien común. Para ello, promoveré leyes y pondremos algunas reformas a estas con el fin de beneficiar a las personas más vulnerables, a la ley del fomento en el empleo, aquellas cosas que tengan que ver con la administración y las finanzas públicas, así como también a la seguridad pública. En lo que se refiere a los apoyos sociales, debemos crear una ley que ayude y que obligue a los dos niveles de gobierno, a la estatal y a la municipal, a participar con un porcentaje de sus recursos y que con esto se hagan posible para todo el Estado los apoyos a los adultos mayores, a las madres solteras, a los discapacitados y todos aquellos paquetes de útiles escolares que en experiencia sé que se pueden hacer y que realmente ayudan a toda la gente. En lo que se refiere a la ley de fomento al empleo, queremos que las leyes sean hechas para convivir en sociedad, que se requiere de igualdad de oportunidades. En lo que se refiere a la ley de fomento, requerimos hacer un equilibrio en los factores de producción. Esto es muy necesario para que vayamos generando más inversión y mayor empleo. Hay algo que es muy importante para todos los habitantes de Morelos, la seguridad jurídica con respecto a su patrimonio familiar. En realidad requerimos gestionar a toda costa que el Estado tome un punto de acuerdo en donde genere efectivamente con la Federación una certitud para hacer que la regulación de la tenencia de la tierra en realidad se dé como un punto y beneficie a todo el patrimonio de todas las familias. Esa será nuestra búsqueda y esa nuestra gestión con el gobierno federal y con el gobierno estatal. La seguridad pública es uno de los temas más sensibles. En realidad tenemos dos vertientes que podríamos atacar. Una, le toca a los ciudadanos. Realmente ellos requieren participar, requieren cerrar el círculo de su familia, integrarla lo más pronto posible para evitar que la inseguridad los avasalle. Y por otro lado, nosotros tenemos que mejorar las condiciones de los policías, procurar más presupuesto a la seguridad pública, así como también hacer una revisión de todas las leyes de la Procuración de la Justicia, de todas las instituciones de la Procuración de la Justicia y todas aquellas leyes que atañen al castigo de todas aquellas personas que lo están haciendo. Hoy estas dos vertientes serán el tema principal que habremos de atacar y que habremos de discutir en el Congreso, conciliar y razonar en el Congreso para el bien de todos los morelenses y sobre todo de Jutepec. En la parte de la Administración de las Finanzas Públicas, yo creo que necesitamos reglas claras y sencillas para todas las autoridades, para que esto origine que los trámites sean sencillos también para todos los ciudadanos. Por otra parte, vamos a crear un tribunal independiente que permita sancionar a todos aquellos funcionarios que utilizan los recursos de manera inadecuada. No los queremos, no queremos esa clase de funcionarios y esa va a ser una parte y un trabajo que haremos en conjunto en el Congreso aquellos que estemos en ese lugar.